...para el sonido Ferris, 14 de juicio y 15 años de Ailé, para el mundo de sonido Ferris, el estilo único de Nacalpan, todo completamente gratis, hasta nos trajeron el contrato con ¿cuánto? ¿25 mil pesos? ¡Ajadón! Así cobra cara mi compadre, los hermanos Cabello. Vamos a dedicarle esta grabación señores, porque estamos en el Peñón, la cuna de la música sabrosa. ¿Qué recuerdos? Don Juanito Perea, el señor, el de Mario Betos, Juanito Perea. Bueno, pues tantas gracias, el premio de los años. Hoy vamos a dedicar esta grabación para toda la banda que nos acompaña de aquí del Peñón, claro que sí. Ahora, toda la gente de la Colombia Argentina que nos está acompañando, mi compadre Ensayas, ahí está presente el EDE, hoy nos acompaña Calabazo, claro que sí. Hoy se va para los instructores que están también acompañándonos en este día. Vamos a la música señores, dos temas, por cada equipo de sonido, y así nos vamos a presentar con esta grabación que nos dice... Vamos a iniciar con esta grabación que nos dice... Vamos a iniciar con esta grabación que nos dice el Paimén de las Palmeras. La tercera de hace es Enrico y Tito con el Rama. Primero que nada, Acapulco en la azotea. Ahora le vamos a poner un poquito de sabor. Para que se empiecen a abrir las ruedas bonitas y la gente baila bien Introducción con Maracas y Cuéllos Introducción con Maracas y Cuéllos ¿Quién toca? ¿Quién toca? Pumba caliente Maracas y Cuéllos Ahora le vamos a poner un poquito de chiquichaco a un piano ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ponerle chiquichaco a un piano ¡Se está lloviendo el estado de blanco! ¡Apa caliente que está tocando! ¡Vámonos! ¡Aletriano, maldito, enano! ¡Aletriano, compadre! ¡Sabor! ¡Vámonos! 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 ¡Vale, compay, Lucio! ¡Vale, compay, Lucio! ¡Sargírate! ¡Abrós! Es César Elcuini Para el tante Gertrude Sánchez ¿Cómo dice él? ¡Sasaya Misa! Aparece 180 y el pájaro Junio Berruga Diego Daniel El Chico Santa Marta ¡Vale! ¡Échale! ¡Vale, compay, Lucio! ¡Sausícame con piano! ¡Vale, Daniel Roberto, Isabel, David, China! ¡Chechase, corazón! ¡Vale, acá, Chabón! ¡Mucho piano, maestro! ¡La mano de la plaza San José, junto! ¡Nos vemos en 27 oreños! ¡Vistacarlapa, Chambina, El Chuelo y El Novo! ¡El Peque Rodrigo! ¡El Tiki, la chiquita, primeros de corazón! ¡Están fumando en la cabina, Chabraco! ¡Vistacarlapa, Chabraco! ¡Vistacarlapa! ¡Vistacarlapa! ¡Vistacarlapa, Chach��! ¡Vistacarlapa, Chacús! ¡Vistacarlapa, Chach Conan! ¡Vistacarlapa! Sofía, lo que es Sofía Por lo más que nunca lo sigo Feliz procesión de este mar El mar del tiempo rico Te pinta a hacer la cosa ¿Te gusta tu estilo Lucio? ¿Te gusta tu estilo? El caracho y el franco, Canel y el mil Cariño y la vida Para ver, para besos ¿Te gusta tu estilo? ¿Te gusta tu estilo? ¡Venga, Sabó! Y vamos a jugar la final de Santa Marta y los uvas ¡Oye! ¿Te gusta tu estilo? ¡Todo que dice Caos! ¡Vaya de San Palma! ¿Te gusta tu estilo Lucio? ¿Te gusta tu estilo Lucio? ¡Todo que dice Caos! ¡Vaya de San Palma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!